Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Novalis, este gran poeta iniciador del Romanticismo en Alemania. Su nombre familiar es Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, más conocido con el seudónimo Novalis. Nació en Widerstedt el 2 de mayo de 1772, y murió en Weissenfels el 25 de marzo de 1801, con sólo 28 años, y víctima de la enfermedad del siglo, la tuberculosis, poeta y filósofo alemán, representante del Romanticismo alemán temprano. Sus himnos a la noche, y los conjuntos de fragmentos Polen y Fe y Amor, lo nuclear de su obra publicada en vida, y su producción incluye dos novelas inconclusas, Los discípulos de Zay, Enzays y Enrich von Offerdingen, un poemario de temática religiosa, cantos espirituales, junto a varias poesías sueltas, dos famosos ensayos, La cristiandad, o Europa, y el monólogo, y diversos grupos de fragmentos y apuntes, como los fragmentos logológicos, los tempranos estudios sobre Fichte, o el más tardío Borrador General, más conocido como Enciclopedia. Novalis perteneció a una familia de la nobleza sajona, oriunda de la zona de la Baja Sajonia, con antecedentes que pueden rastrearse sin saltos hasta el siglo XII. La rama a la que pertenecía Novalis, la rama de los varones, el título nobiliario, se desplazó a la zona del actual estado alemán Sajonia-Anhalt. De allí, en el Schloss Oberwidersted, en la pequeña localidad de Widersted, nació George Philip Friedrich von Hardenberg en 1772, nuestro autor, nuestro poeta Novalis. Fue el segundo, Novalis fue el segundo de los once hijos que tuvieron Enrich Ulrich Erasmus von Hardenberg, un hombre de firme religiosidad, pietista, vinculado a la hermandad de Moravia, y su segunda esposa, Auguste Bernardine von Bolzig. Vamos a ver, la infancia de Novalis transcurrió sin mayores perturbaciones en la familia. Fue educado por tutores privados, luego asistió a la escuela de Eiseleven, donde adquirió habilidades en retórica y cultura clásica, se matriculó en la Universidad de Hena, para cursar derecho, allí conoció, entre otros, a Friedrich Schiller y a Karl-Leonhard Reinhold, y asistió a las lecciones de ambos. Durante enero de 1791, lo vemos a Novalis, junto con otros compañeros alumnos, cuidando a Schiller, que había caído enfermo. En octubre abandonó la universidad, en octubre de ese año, de Hena, y se matriculó posteriormente en la de Leipzig. En 1792, al año siguiente, conoció a Friedrich Schlegel, quien sería más adelante uno de sus más grandes amigos. Se matriculó luego, al año siguiente, en la Universidad de Wittenberg, donde se recibió finalmente en 1794, con 22 años. Ese año 1794 es un año clave para Novalis, ya que en una reunión conoce en Grüningen a Sophie von Kuhn, de 12 años, con quien posteriormente, en el cumpleaños número 13, como era legal, el 17 de marzo de 1795, se compromete con ella. Lo vemos en estos años estudiando a Fichte, estudios sobre Fichte, es el trabajo que está haciendo. El año pasado, el 30 de diciembre, se aprobó la designación de Novalis como funcionario menor en la dirección de las minas de sal, en Weisenfels, trabajo que acompañaría con sus continuadas anotaciones sobre Fichte y su relación con Sophie. Sophie von Kuhn estaba enferma ya en noviembre de 1795, el año siguiente, padeció la primera crisis. El año siguiente fue operada y murió en marzo de 1796 a causa de la tuberculosis. Desde entonces, Novalis llevó adelante un diario en el que consignaba con una datación establecida a partir de la cantidad de días pasados desde la muerte de Sophie, la evolución de sus sentimientos, así como también las actividades a las que se dedicó durante ese periodo. La relación entre Sophie y Novalis y la muerte temprana de ella dejarían marcas en la obra literaria de Novalis, fundamentalmente en los himnos a la noche, su obra. Lo vemos trabajar incansablemente en sus novelas, en sus proyectos, en el borrador general. A finales de 1798 comenzó su noviazgo con Julie von Charpentier, que lo acompañarían adelante. Ya el año siguiente, en el 99, termina la cristiandad o Europa y su proyecto de novela Heinrich von Offerdingen. Se fortalece su amistad con Ludwig Tieck, que sería, junto con Friedrich Schlegel, su antiguo amigo, el principal responsable de la primera edición de las obras completas de Novalis. El año 1800 continuó con su trabajo de asesor en las minas y la redacción de su novela y los himnos a la noche, que fueron publicados en septiembre de ese año. A finales de 1800, ya su salud se deteriora irreversiblemente y muere el 25 de marzo de 1801, todavía convencido de la posibilidad de llevar a cabo nuevos planes para la segunda parte de su novela. Lo acompañaron en su éxitus Friedrich Schlegel, su amigo, y su hermano Karl von Hardenberg. Vamos a leer de nuestro poeta Novalis un poema incluido en esta novela inacabada, de que él, en los últimos tiempos, pensaba continuarla. Heinrich von Offerdingen, esta novela, publicada en 1802, con traducción de Antonio Pau, un poema incluido en esta novela, que se titula Marcha el poeta por ásperos caminos, y dice así. Marcha el poeta por ásperos caminos, y los espinos rasgan su ropaje. Tiene que atravesar ríos y ciénagas, y nadie le tiende una mano amiga. Solo y perdido, empiezan a brotar las quejas de su corazón cansado. Apenas puede sostener la lira, un profundo dolor le ha derribado. Un triste destino me ha empujado a vagar por el mundo, abandonado. Traigo a todos la ilusión y la paz, pero nadie las quiere compartir conmigo. Cada cual con su vida y con sus cosas, ve cómo aumenta al verme su alegría. Echan entonces una limosna triste, y rechazan las súplicas del corazón. Me dejan ir indolentes, como ven las primaveras. Al alejarme afligido, mi pena y dolor ignoran. Exigen luego los frutos sin saber quién ha sembrado. Hago versos sobre el cielo, y nadie reza por mí. Agradecido percibo, poder mágico en mis labios. ¡Oh, si el amor me llegara, como una atadura mágica! Nadie se ocupa de un pobre forastero e indigente. ¿Qué corazón va a apiadarse? ¿Quién me libra de la pena? En la hierba se ha arrojado, y se duerme entre sollozos. La sublime voz del canto llena su pecho oprimido. Olvida lo que has sufrido. Se va a aligerar tu carga. Lo que por chozas buscabas en un palacio se encuentra. Se acerca la recompensa. Tu caminar se termina. El laurel se hará corona. Que una mano fiel te imponga. A un corazón armonioso lo llaman a gloria y trono. Y al poeta fatigado lo nombran hijo del rey. Gracias, Novalis, por tu vida fulgurante de pasión por la poesía. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, nuestro mundo y el mundo de todos. Gracias por ver este programa. Gracias.